Sergio por lo que significa, es la bandera del Madrid, lo que significa su liderazgo, su rendimiento, no nos olvidemos, no es una cuestión de que tenga número de pasaporte o cana de identidad, como decimos aquí en España, la edad, Sergio tiene un rendimiento extraordinario y está a un nivel extraordinario y para mí, para mí, sigo diciendo, para mí es junto cuando y estando todavía Piqué en su mejor momento, para mí son de los dos o tres o cinco mejores centrales del mundo y Sergio es bandera del Real Madrid, bandera de nuestro fútbol, de nuestra liga y yo estoy seguro, yo estoy seguro, mi deseo es que se quede, no, pero no por, ni por edad, ni por qué signifique, ni por lo que significa, no, por su rendimiento que es lo más importante, él compite muy bien, es un profesional absoluto, vive por y para el fútbol y la verdad que para todos, no para todos sería muy importante que Sergio consiguiese con nosotros y mi deseo, como madridista, evidentemente, es que se quede con nosotros. Tiene una fuerza mental y esa motivación buena que tiene, tiene ese saber buscar sus objetivos, lo busca con mucha fuerza, él le gusta ese reto y me encanta, ojalá, mira, a mí, a mí, de verdad, y lo digo de verdad, a mí me encanta que todos los jugadores de Madrid puedan batir los récords de todos los jugadores que hemos pasado, porque eso significa que están haciendo historia grande y el club está haciendo una historia grande, entonces, por lo tanto, seguramente sí, te diría que sí, con lo pesado que es, seguro que sí.